muy bueno chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y ahora sí se ha desatado pues básicamente el Teybat en nuestra vida y al parecer hemos llegado ahora sí por fin al cuarto Arconte hay muchas por ahí cosas que se están diciendo de que va a pasarle algo al Arconte no lo sabemos no voy a spoilearles por aquí pero bueno ya les dejé un poquito de filtración hoy chicos vamos a hablar sobre el kit de fulina vale obviamente voy a citarles las fuentes donde lo he obtenido espero obviamente no me funden por esto y si no pues bueno apoyen con un like comenten compartan y vamos a ver hasta dónde llega esta información bien primero que nada chicos ya se ha dado la fuente en inglés que es esta persona GW que lo ha compartido básicamente ha compartido todo sobre fulina obviamente está en inglés no se preocupéis que aquí también lo tenemos en español vale pero bueno quiero ponerlo en inglés para que obviamente ustedes pues bueno lo lean y saquen su contenido precisamente si quieren saber cómo funciona bien también están por ahí algo que no debería mostrar pero bueno igual me la suda lo voy a mostrar las habilidades secundarias de fulina por si las quiere ver en inglés o dejo en pantalla usted le pone un pausa por ahí y obviamente lo puede leer vale también obviamente voy a dejar el link ahí abajito para que lo lea y ahora sí vámonos a la principal aquí están también las constelaciones vamos a hablar sobre el kit de fulina bien tiene doble elemental esto ya se había comentado hace mucho tiempo desde antes de la 3 que queda 3.8 iniciando 4.0 se había comentado que iba a tener las dos mecánicas cómo va a activar esas dos mecánicas aún no estamos 100% seguros al parecer es a través de un cargado vale con el cual va a ser el cambio entre una u otra con lo cual vamos a estar manejando las dos que es lo que hace básicamente furina en general para ser un buen personaje bien furina va a ser un personaje que va a tener muchas mecánicas y probablemente termina armándose de dos formas en las cuales se beneficiará o no primero que nada y lo más importante el personaje es a vida vale y va a escalar a probabilidad con lo cual si usted saca su arma y obviamente y es que la propia ya no necesita más creo que me comentaba hoy mi compañero cristóbal que al parecer va a alcanzar con su arma y su propia base va a alcanzar aproximadamente unos 60 a 62 de problema poco más poco menos espero no equivocarme con lo cual ya tendríamos prácticamente un personaje con probabilidad nada más tendríamos que ponerle un casco de daño crítico y a full crítico en todos los aspectos o crítico y vida y crítico y un poquito de recarga va a tener ciento de ser perdón va a tener 170 va a pedir 70 de recarga con lo cual ya deberíamos ponerle entre 150 a 170 de recarga para que el personaje nunca le falle la última bien una vez aclarado de esta parte que obviamente ya les dio una idea de hecho el set nuevo esto también lo quiero decir rápidamente el set nuevo que está en fontaine que es precisamente donde ella se va del campo va a ser el set probablemente base de ella esto ya lo habíamos comentado también en otro lado y hoy también se los comento para que obviamente ustedes no se lo pierdan bien además de eso vamos a hablar a la silla de las habilidades dejémonos de tonterías y vamos a ello bien tenemos que son dos elementales la primera va a invocar o básicamente las dos van a invocar no sé si exactamente a los tres mismos monitos o son distintos pero por lo pronto ya existen tres de ellos los cuales voy a hablar y mostrarles también porque hay imágenes algunas que no hay no hay en game pero si ya hay imágenes de que pueden ser estos animalitos y además ya tenemos conocimiento de algunos de ellos vale en el caso de ausia cuando tengamos activado ausia como elemento saldrán tres animalitos que no seguirán y harán daño a los enemigos esto es lo básico vale si por el contrario creo que volvemos a apretar la habilidad en automático manteniendo presionada vamos a cambiar a neuma en la cual estas mismas criaturas o invocar a otras criaturas que curarán a los aliados en base a la vida máxima de furina y el daño también lo hace en base a la vida máxima así que cuidadito con esa parte en cuanto al ultimate va a crear va a crear una gran área que da daño hidro constante a los enemigos y dará ciertos puntos que aumentarán la curación y el daño de equipo esto lo voy a explicar más adelante que obviamente también tengo esa información bien por fin ahora ello vamos a hablar un poquito más claro de las habilidades aquí os dejo en pantalla para que usted lo lea lo voy a poner solito para que se vea más claro vale básicamente qué es lo que va a ser el daño de cada una en el caso de la habilidad de nausea vamos a influir un daño en área hidro lo cual viene bastante bien para hacer daño y obviamente en el abismo a la cantidad de enemigos viene muy bien en base a su vida y va a invocar a tres miembros del salón los cuales se lleven un camarada los cuales son calamar un caballito de mar y un cangrejo los cuales ya conocemos entre comillas dentro de fontaine pero son algunas versiones más pequeñitas vale atacar a los amigos cercanos utilizando el objetivo del personaje activo infligiendo el daño hidro en base a la vida máxima de furina cuando atacan si el personaje con más del 50% de vida están cerca las invocaciones consumirán la vida del personaje incrementarán el ataque actual en base al número de personas es decir te va a quitar el 50% de la vida de tu compañero el personaje que esté en campo en ese momento y obviamente ese personaje vamos a tener cuidado de protegerlo de que obviamente no se muera para que obviamente esta invocación que hizo con la habilidad furina pues hagan mucho más daño esto concordando con el set que pide que mientras ella esté fuera del campo va a aumentar también su daño ya que también se va a ver muy beneficiado de su ojito con ese 50% que también es bueno pero va a quitarle hasta un máximo de 50 sólo va a aumentar ese daño en función de la vida que le reste al compañero bien sigo leyendo cuando atacan dice las invocaciones como sea la vida del personaje incrementarán el ataque actual en base al número de personajes que hayan ofrecido vida de esta manera si los personajes que han tenido su vida consumida son 1 2 3 o 4 más las invocaciones infligirán hasta un máximo de 140 por ciento de su daño original esto es me imagino que cuando vaya rotando a los personajes les vaya quitando vida hasta un 50 por ciento o sea que mientras vayamos rotando y nos vaya quitando vida se va a poder activar esta habilidad por el caso contrario si nosotros decidimos activar el neuma o el feuma la otra habilidad perdón por ahí que se me perdió mi mouse y no quiero perder la música bien tenemos la habilidad en neuma vale en este caso no hay todavía confirmación salvo más adelante y un poquito de explicación pero no dicen si esos animalitos tienen otro nombre invocará a los singers of stream así se llaman estos nuevos animalitos que son diferentes a los anteriores que curarán los personajes cercanos en base a la vida máxima de furina en intervalos tanto los miembros del salón que son los de ausia y como los de neuma pero como los sin jerarra trim comparten una duración y cuando furina use un ataque cargado para cambiar el tipo de invocación los nuevos invitados darán la duración de esto es decir podemos cambiar básicamente aquí traigo a bn podemos hacer esto eso es un ataque cargado cuando haga eso vale o cuando hagas esto que sería cargado es cuando va a cambiar con la habilidad probablemente sea esa segunda vale porque nos está hablando de la habilidad bien tanto los miembros del salado de abertura está con lo cual tenemos una duración más arriba del cold down con lo cual viene bastante bien va a durar 10 segundos más o sea que realmente el cola de la habilidad va a ser de 10 segundos vale 10 segundos lo cual viene bastante bien posterior a eso tenemos por aquí los animalitos quiero que ustedes lo vean estos son vale los de furina aquí está el caballito aquí está el cangrejito y este es el calamar citó creo que es un calamar este de aquí bien que ya los conocemos básicamente han aparecido en el juego el caballito si hay unos caballitos el cangrejo obviamente está y el calamar citó creo que es el único que no ha aparecido o si hay algunos parecido pero no recuerdo exactamente vale bien también aquí nos comenta el compañero cobat muchísimas gracias de aquí acoba diagor uno que siempre nos están trayendo esta información del burs de la mental cómo funciona el burs de furina es decir el ultimate va a tener duración 18 y va a tener culta 18 o sea que prácticamente cada vez que se acabe mientras tenga la última activada la vas a poder activar así que no pasa nada en esa parte bien despierta el impulso rebelde creando un escenario espuma infligirá daño área en el daño en área a oe daño en área área of effect en base a la vida máxima de furina y hará que todos los aliados entre en un estado universal rebelde durante este tiempo cuando la vida de los aliados de incremento disminuya furina tendrá puntos fanfare en base al porcentaje en la vida de su cambio en la vida que su vida a cambio a su vez furina incrementará el daño infligido y la curación de todos los aliados en base a la cantidad de fanfare que tengan cuando la versión de burs termine los puntos de fari se despejarán es decir que mientras vayan incrementando es de ese daño va a ir curando básicamente para sostener la otra habilidad que nos va a quitar vida vamos a lanzar ese último es decir cuando entre furina la ss ultimate y curará a los enemigos que tengan o eso se va a entender poca menos vida y obviamente pues tendremos pues ese equilibrio que se le hacía falta por quitarnos vida a los demás compañeros con lo cual viene bastante bien bien en el caso de las pasivas tenemos que cuando el personaje activo reciba una curación si la fuente de curación no es furina y habrá una sobre curación y entonces furina curará al aliado cercano en un 2% esto funciona para multijugador a eso se refiere con cercano y en el caso probablemente de que no tenga de cercano se refiera también a los personajes que están en nuestro equipo probablemente cure al que tenga menos vida esto es lógico porque obviamente no vas a curar que tiene más vida para sobrevivir en función automática lo va a hacer cada mil puntos de vida de furina puede embufar a oucia o neuma de su habilidad elemental de la siguiente forma incrementará el daño de las invocaciones un 0.7 con un máximo de un 28 por ciento esto es que cuando nosotros tengamos activado en este caso oucia vale que si no mal recuerdo es el el blanquito cuando tengamos oucia activo pues básicamente vamos a incrementar entre más vida por cada 100 mil puntos de vida de furina pueden buscar es decir que furina va a full vida no le vamos a meter daño crítico prácticamente directamente no vamos a ir a full vida incrementará el daño de las invocaciones un ser de un 0.7 con un máximo de 28 por ciento es bastante daño ya inclusive con un 20 por ciento de daño es bastante 28 más acuérdense que también vamos a llevar el set y el set da bastante daño también bien en el caso es en el otro caso que sería cuando vayamos a curar a algún personaje con la habilidad neuma y espero no equivocarme en esta parte si no déjenmelo en los comentarios porque luego los confundo aún si un neuma si es el amarillo y el amarillo del negro digo si es el blanco o el negro pero bueno la idea se entiende bien en el caso del otro se reducirá el intervalo de curación del personaje activo de las invocaciones en un 0.4 por ciento con un máximo de 16 por ciento esto que es que básicamente lo que hace ven en al curarse recuerden que hay intervalos para la curación cuando actúa activas la habilidad por ejemplo de bn vamos a ver si encontramos algún enemigo por aquí cercano vale cuando tú activas la habilidad de bn que es lo que pasa tienes la habilidad y empieza a curar y cada tantos segundos está curando está curando está curando pues cuando tengamos ausia dependiendo la cantidad de vida que tenga furina pues ese tiempo de intervalo en el caso de furina o en el caso de que ese otro personaje vale porque esto también afecta a otros personajes no solamente a ella pues va a reducir su tiempo en el cual va a activar esa curación por ejemplo si la llevamos con bn ya no tardaría ya no tardaría en curar en esta parte ya no tendríamos problemas por ello porque estaría curando un poco más rápido de lo normal vale con lo cual mira y salió la curación perdón que haya salido porque no tenía puesto eso pero bueno pasa nada va a estar curando un poquito más rápido ese mismo personaje así que bueno por esa parte creo que ha entendido aquí va a reducir el colon del engendro fontanero en un 30% este engendro fontanero creo que si no mal recuerdo es la habilidad debe ser la habilidad supongo va a reducir el tiempo supongo que eso debe ser no recuerdo exactamente pero bueno en fin por lo pronto ya tenemos un 30 por ciento de reducción con lo cual pues bueno por ahí también vamos a tener esa otra ventaja pero con feuma vale esto hace activa para feuma en el caso de la curación bien vamos a ir terminando con esto vale después de haber leído eso vamos ahora hacia sus contemplaciones esto ya lo voy a dar un poquito más rápido si quieren obviamente voy a dejarles el link para que lean todo con la persona que no estoy leyendo que es una persona que estimo porque la verdad es que su trabajo lo hace bastante bien al igual que word 1 y vamos a leer rápidamente sus contemplaciones y les digo rápidamente cuál formaría valdría la pena al usar el bursa elemental obtiene 150 puntos fanfare además incrementa el límite en 150 pasa de 450 a 600 con lo cual más curación más daño etcétera vale c2 al usar su habilidad elemental furin obtiene centro de atención durante 10 segundos durante la duración los ataques normales cargados y de caída infligen daño hidro que no pueden ser anulados por otra infusión elemental el daño también se incrementa en un equivalente al 15 por ciento a vida todos los ataques de furino causan diferentes efectos cada ser punto un segundo después de golpear a un enemigo según su alineación ojo básicamente aquí ya convertimos a furina en un dps hidro puro o algo que lo como lo que le pasa a jato vale similar a lo que le pasa a por ejemplo raiden cuando activa la última vale raíz de solamente pega en que en elemento electro pues furina va a ser lo mismo con su c2 va a pegar con elemento agua todo lo demás es incremento de daño en el caso de o sea cada un segundo todos los aliados cercanos serán curados en un 3% la vida máxima de furina de la vida máxima furina con un 2.5 por ciento durante 2.5 segundos en el caso de neuma todos los ataques de furina cargados normales en caída incrementan en un 15% más cuando cualquiera de los ataques anteriores mencionado golpeo enemigo todos los personajes cercanos consumirán un 1% ok esto como se entiende cuando yo tenga activo o sea me va a dar curación recuerden que ausia nos daba ataque en el normal con la constelación 2 pues también aparte del de la curación perdón con la parte del de la parte del daño el ausia también nos va a dar qué cosa un incremento en daño recordemos nuevamente aquí lo pongo para que no nos perdamos ausia infligía daño pues ahora con sus constelaciones vale con su constelación nos va a dar qué cosa también un poquito curación con lo cual viene bien para usar las dos habilidades entre comillas en el caso de que tenga activa neuma pues ahora todos los ataques de furina van a incrementar el daño su daño en un 15 por ciento y cuando cualquiera de los ataques anteriores mencionados golpea un enemigo todos los personajes cercanos consumen un 1% de vida lo cual fortalece también a que se active la otra habilidad de los animalitos vale que sería esta de aquí si no mal recuerdo vale aquí está porque porque le va a quitar vida a los cuatro personajes con lo cual llega más rápido el 50 por ciento de la vida de todos los demás compañeros con lo cual hace el aumento hasta 140 por ciento de daño vale en esa parte está bastante bien está got furina vale continuemos bien durante la duración de cada instancia del centro de atención los efectos anteriores mencionados se pueden activar hasta siete veces y este efecto espira cuando se ha activado siete veces la dos lol a su madre la no bien se está bloque en la tipo valencia 2 bien c3 ya sabemos el incremento habilidad la 64 cuando las vocaciones de habilidad elemental golpean a un enemigo oscuren al personaje activo furina recupera cuatro puntos energía esto recarga energía para que vaya mejor y tiene más rápidos habilidad c3 da más daño a la ultimate c6 mientras su burl mental este activo los puntos que obtiene furina de su fanfare ya sea incremento o reducir de los aliados la vida se incrementa en un 200 por ciento cada punto de fanfare por encima del límite incrementará la vida máxima furina al guardar de lo máximo les puede obtener de vida de esta forma de un 140 por ciento o sea con la c6 furina se vuelve el mortal prácticamente porque va a tener el doble de vida más más 40 por ciento o va a tener un 40 por ciento más de su vida del 100 por ciento lo le está bloque en el personaje bien por último chicos ya vamos terminando el vídeo muy tarde porque la verdad es que bastante información de hecho al principio ya está en manera realizada aquí tenemos su carta y está la sonrisita de ella básicamente una descripción rápida final de morina el soporte buffer gil en sus dps invocadoras de una ósea tiene dos elementales y un gran multi burst en área con constante daño e hidro aplicación escala en vida y asciende en problemas críticas o sea básicamente es inmortal bien como es eso de la doble habilidad que probablemente ustedes estarán preguntando vale en este caso ya les dije que va a ser a través del cargado y puede pasar como por ejemplo con personajes como kokomi que no tengo yo aquí en esta cuenta pero no pasa nada se las muestro por acá vale hoy no eso no es acá perdón de galería de personaje vale en el caso de kokomi o se puede intuir que está así o va debe haber algún marcador con el cual el personaje tenga activa una habilidad otra para anotarlo que por ejemplo tiene hasta siete habilidades vale esto me refiero cuando dicen quizá luego puede ser que aparezcan las dos habilidades aquí vale y luego la ultimate con lo cual pues bueno estaríamos hablando de que tendría siete habilidades en total como lo van a activar recuerden ya lo comentamos que es a través de un cargado con lo cual no es nada difícil de hacer bien un saludo y un agradecimiento a word impact y a kovac el señor kovac el arcón tejeo por traernos de información yo soy bien me despido espero haya servido la información dejo todos los links en la parte de abajo para que obviamente usted vaya a verlos y nos estaríamos viendo próximamente espero no me funeca sigue bye bye y si algo dije mal chico una disculpa la emoción me gana y al final quiero compartir esta información como ustedes si usted lo quiere leer más tranquilamente porque yo a veces me acelero no lo leo también pues ya puede verlo a través de el link aquí abajo no se le olvide dejar un gracias pasar con el señor kovac pasar con el señor word y dejarles un follow para que también estén enterados de toda la información que ellos vayan sacando yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye